¡Pregúntele al hermano Elie Soriano! ¡La Biblia responderá! Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo solicitar la ayuda de Dios ante una situación difícil? Hermano, debemos entender primeramente nuestra situación delante de Dios. Hermano Gerardo, si las cosas difíciles llegan en tiempos que no estamos siguiendo o obedeciendo a Dios, pedir ayuda de Él, tal vez Dios no va a oír este pedido, hermano, porque en Proverbios 1.24 dice, Porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbeliño, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Podemos pedir la ayuda del Señor en tiempos difíciles si nosotros estamos en la situación cuando no estamos obedeciendo a Dios, obedeciendo los enseñamientos, los mandamientos de Dios. Más, si nosotros estamos en una situación que, de acuerdo con Dios, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. En esta situación, Dios dijo en versículo 27, Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbeliño, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Más, si usted escogió el temor del Señor, y usted no odiaron el conocimiento, más, amó el conocimiento. En tiempos difíciles, Dios es pronto para oír, hermano. Por eso, antes de pedir la ayuda del Señor, vamos a analizar nosotros mismos. Si usted está en la situación que el Señor espera a usted, debe ser encontrado por el Señor, que usted escogió el temor del Señor, usted amó el conocimiento. En cualquier hora que usted precisa ayuda desde el Señor, el Señor es para huir. Vamos a leer. En 1 Pedro 3, versículo 10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apartece del mal y haga el bien, busque la paz y sigala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Es muy claro, hermano. Si usted está en situación difícil, orar. Si usted es recto y justo delante del Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Por eso debe meditar primero, estudiar en cuál situación usted está en este tiempo. ¿Usted está obedeciendo a Dios en su vida? ¿Usted escogió el temor al Señor? ¿O usted odió el conocimiento? ¿Usted no quiere oír las palabras de Dios o obedecer a Dios? Dios, mismo que usted va a llorar en petición, Dios no va a huir más. Si usted está en la condición que he esperado por el Señor para sus siervos, en cualquier hora que usted precisa de la ayuda del Señor, apóstol Pablo dijo en 4, 6, 7 de Filipenses, vamos a leer. No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, no se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos precisamos cuando estamos experimentando situaciones difíciles. Dios, Dios, nuestra fe ensina a nosotros que hay Dios que entiende todas nuestras necesidades, que entiende todas nuestras emociones, pensamientos y todas las cosas que nos necesitamos en esta vida. Más, analizar primero que clase de persona es usted. ¿Usted está en la situación que, cuando usted va a orar, su oración va a llegar a Dios como una cosa agradable a Dios? Entonces, vamos a leer en Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impios es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. La oración de los rectos es su deleite. Es un deleite al Señor. La oración, peticiones de los que temen al Señor. Mas, mismo que un hombre va a hacer sacrificio, gastar más una persona impio, de acuerdo con la palabra de Dios. El sacrificio de los impios es abominación al Señor. Por eso, antes de llegar cosas difíciles en nuestra vida, vamos a preparar, la preparación que nos necesitamos es obedecer a Dios día y noche, seguir los consejos de Dios, mostrar a Dios su temor. Cuando tiempos difíciles llegan, tenemos seguridad que cuando nos vamos a pedir ayuda al Señor, nuestra oración es huida por el Señor. Recuerda, hermano, 3.12 de 1 Pedro, los ojos del Señor están sobre los justos, sus huidos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿A usted entiende, hermano Gerardo? Sí, entiendo. Muchas gracias. Gracias a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. 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 Gracias.